Bienvenidos chicos a un nuevo día de cada vista En el día de hoy Deja sacarme la mascarilla En el día de hoy vamos a hacer algo que podamos hacer dentro de esta cuarentena Se me ocurrió, mi camioneta en verdad es color negro Y tiene unos cromados por el sector de las ventanas Entonces ese cromado lo quiero dejar negro Lo quiero dejar todo negro, al final la camioneta creo que es full black De hecho más adelante le vamos a hacer otras modificaciones para que pueda quedar todo negro Y eso, ahora vamos a buscar una cosa que necesito Que es, como se llama, diario Necesito diario para poder pegar y no pintar la pintura original de la camioneta Así que vamos a ver si conseguimos eso para poder comenzar con este video Tenemos buena noticia, pudimos encontrar diario Me prestaron diario acá en la consejería así que nos salvamos De hecho aquí lo tengo ya Estamos preparados para poder comenzar con este video Ahora vamos a apagar el motor Porque me vine a gestionar acá el estacionamiento de visita Para tener un poco de luz porque ahí abajo está guardado el auto No se ve nada Si ahora vamos a buscar la pintura porque no se en verdad si tengo pintura Se supone que si, debería tenerla Si no, quedamos sin video Buenas, menos mal la encontramos Acá tenemos tres latitas para poder gastar Así que hay que puro darle Miren, tengo todo desordenado esta maleta Hay mis productos me wires Los que me salvan para que pueda brillar esta camioneta Y bueno, ya Voy a sacar uno Si no, si saco todo me lo voy a gastar al mismo tiempo Quiero ver cuál está Este está más adaptado Mirás Ahora Hay que comenzar Entonces Voy a comenzar a pegar el diario Hay que pegar el diario aquí alrededor Por acá arribita Cubrir toda la zona para poder empezar a pintar todo lo cromado Vamos a darle Ya bueno, acabamos de terminar la primera mano Todavía le faltan hartos detalles Igual por lo menos ya Que bien negrita No, pero todavía le falta harto Mira, acá por lo menos Se nota que le falta Así que vamos bien encaminado parece Ahí estoy yo Saludos Pero por lo menos ya está quedando negrito todo Me gusta, me gusta De hecho, ¿por qué no lo había hecho antes? Me gusta como se ve negra Y esto, me falta todavía la parte de acá abajo Entonces lo tengo que pintar negro igual Pero el problema que tengo Es que, a ver, ¿dónde lo dejé? Que se me acabó Algo importante Que esto Se me acabó el scotch No me queda Me alcanzó justo para este lado De hecho no tengo para el otro lado Así que yo creo que voy a ocupar este mismo scotch Y pegarlo al lado de allá Pero vamos bien Hay que esperar un poco que seque Y seguimos con la otra mano Lo único que me caga Y estoy viendo Es que le puse mucha pintura Entonces me están quedando Estos como Como grumitos Y van a quedar esos Marcados No sé lo malo Acá también Ahí Ese es el problema De trabajar en superficies Que están Así de lado Es complicado Pero bueno Ahora lo mismo Total es plastigip Esta cuestión La voy a poder sacar más adelante Cuando termine la cuarentena Vamos a hacer un trabajo bien hecho La vamos a poner vinilo yo creo O pintura de verdad Y no Vamos a poner esta pintura Que es negra mate Vamos a poner una Una negro clutch Así va a quedar Bacán Si esto era más que nada Para saber la idea Darme la idea De cómo voy a quedar Con el negro Y sacarle el cromado No sé Estoy con la duda No sé si pintarle esta parte o no Yo creo que sí ¿Sí? Para que quede más Más negra Me gusta lo negro Me gusta Estoy estacando bien Ya Vamos bien encaminado Me demoré como una hora Poniendo este papel Así que Me aburrí Y acá abajo Lo pinté Así tal Bueno Así como estaba Y vuelve a pasar viola O sea Después Acá obviamente Que me manché Esta parte Va a tener que limpiarlo Después Y acaba de jugar Pues me quedo todo manchado Todo esto Lo va a tener que Estas gotitas Lo va a tener que limpiar Pero por lo menos El cromado acá Ya lo saqué Ahora vamos Para el otro lado Creo que ya estaba Avanzando un poco No sé Va quedando bien No sé Tuvimos un pequeño percance Tuve que bajar Acá al estacionamiento Porque miren Si se pueden dar cuenta Hay un par de gotas ya en el suelo Y eso significa que se va a poner a llover Así que para mala suerte mía Tuve que bajar Porque si se le caía una gota donde iba a pintar Iba a quedar la mancha de la gota Y se veía horrible Así que lo que hice fue bajar Y estoy terminando acá De hecho ya terminé Ahora estoy esperando a que se seque un poco No, no se va a ver nada acá adentro De hecho lo pinté a la rápida acá abajo Por eso me quedo todo manchada la pintura Pero miren como quedo de mancha la pintura Después esto lo van a sacar nomás Con la uña Esta es la primera mano No se si que le paso a esta parte Y que te manche toda la pintura Terrible Después me va a entretener sacándola Ya abajo también pinté El cabajito está todo pintado Perfecto Así que Voy a esperar a ver si es que Si es que para a llover un poco Si es que para a llover Voy a sacar la camioneta Para seguir pintando arriba Porque Aparte que arriba veo mejor Tengo mejor luz Se seca más rápido Porque ahorro más viento Entonces Esperemos que pase un poco Y nos vamos hacia arriba Bueno al final Paro de chispear un poco Subí de nuevo Y ahora me di cuenta La cagadita que dije Mira pero lo bueno es que Si paso el dedo por acá Esto se sale Así que Da lo mismo Después con paciencia Lo puedo dejar como estaba antes Porque pinté Todo Toda la carrocería La pinté sin querer Mira acá Ya creo por lo menos Quedo Quedo bien Se está secando ya la pintura Ahora vale Hay que sacar estos papeles Denme un segundito Lo voy a sacar Será Se puso que iba a ir de nuevo Ah que terrible Ya pero Por lo menos se puede ver El final de De lo que Hoy están cayendo gotas Súper gruesas Ya se puede ver el final De lo que hicimos Al final resultó lo que queríamos Pintarlo cromado en negro Abajo también Quedo Quedo perfecto Más adelante Obviamente Voy a sacar Todas estas imperfecciones Que me quedaron Pero Hoy día no puedo ni quedarlo Porque hay mucha lluvia Y se va a manchar todo Y al otro lado Ya le saqué el papel A ver Ya le saqué el papel Y me quedo así Según yo Quedo bastante bien Y quedo Así quedo abajo Si creo que lo logramos Logramos Cumplimos el objetivo Hemos finalizado Yo pensé que En verdad No finalizamos completamente Yo pensé que Ya íbamos a poder hacerlo Pero De la nada Se puso a llover O sea Tampoco estoy lluviendo tan fuerte Pero están cayendo unas gotas Que eso me impide Poder hacer bien Este trabajo Porque Cae una gota en la pintura Y ya se suaviza Y queda la mancha De la gota Entonces es horrible Lo que yo quiero hacer Es ya mañana Cuando deje llover Poder subir de nuevo Y perfeccionar Lo que me quedo Pintado la rosería Dejé la cagada Porque no quería Demorarme tanto Y ya llevaba como 3 horas Haciendo esto Y eso Entonces espero que les haya gustado El video chicos Dejen sus comentarios Abajito Suscríbanse Y nos vemos Yo creo muy pronto Porque tengo algo en mente Para esta camioneta Que le hace falta Realmente Así que nos vemos Muy pronto chicos Cuídense Chau chau